Mentecatos ignorantes. Despedaza el director de Pemex a los panistas. Inconforme con las críticas sin sustento de Acción Nacional, cuyos diputados afirmaron falsamente que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador salieron mejores borrachos que cantineros, el director de Petróleos Mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropesa, les dijo al término de su comparecencia por majaderos, mentirosos mentecatos ignorantes. Los legisladores de Acción Nacional insistieron que Romero Oropesa miente con las cifras del manejo de la deuda de la petrolera e incluso afirmaron que está en quiebra técnica, pero el funcionario manifestó que contra lo que vale Pemex la deuda es solo una fracción. Reconoció que la deuda de Pemex es de 2.2 billones de pesos, pero se trata de un monto que se ha contenido en el actual gobierno. ¿Cuánto vale Pemex? Eso de que está quebrado y debe 2 billones de pesos vale lo que valen sus reservas principales, tanto en recursos 1P, 2P, 3P y prospectivos. Es mucho más grande, tanto así que vinieron tantísimas empresas acá. Las reservas, desde luego, las instalaciones valen cualquier cantidad de dinero. Haríamos un cálculo para contestar con más precisión, dijo a los panistas incluso. Cuestionó que los legisladores de Acción Nacional solo hicieron sus preguntas para lucirse en Twitter, pero luego abandonaron el Salón Verde, donde se realizó la comparecencia. Romero Oropesa cuestionó el formato de la reunión, que permite una pregunta de los diputados, la respuesta de los funcionarios y luego una réplica de los legisladores. En su declaración final, el titular de Pemex dijo que la mecánica aprobada por la Cámara permite acusaciones de los diputados a las que ya no se puede responder. Hay diputados que actúan con falta de ética. Es como el que pasa por la calle. Dijo, toma una piedra, rompe el vidrio y sale corriendo y ya no se les puede responder. Lo digo por los diputados del PAN, que hicieron afirmaciones mentirosas, ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados, pero no tengo menos que decirlo. Mientras señalaba con el índice hacia las filas panistas, arreció, no es que me enoje, como dicen en mi pueblo, ya soy coyote balaseado, perro apaleado en pórtico, pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y no. Mentirosos, mentecatos e ignorantes, y no se vale, por ética, actuar de esta manera, insultar y correr. Seguramente van a sacar un video en su Twitter, miren todo lo que le dije al director de Pemex y no respondió, así como, y además ya se fueron, pero fuera de eso, todo estuvo muy bien, dijo resignado por la huida de los reaccionarios cobardes. El blanqueazul presumió que con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón la producción petrolera fue mayor que en el actual gobierno, pero todo se lo gastaron en burocracia. Romero Oropesa respondió que con Fox se llegó a producir en Pemex 3.5 millones de barriles al día, pero la decisión de inyectar nitrógeno a Cantarell, de donde se extraían 2.5 millones de aquel volumen, que se mantuvo durante dos años, pero después de esa excesiva explotación declinó aceleradamente por el mal manejo de los gobiernos panistas y sus latrocinios. Fue precisamente en esa época cuando se llegó al punto máximo con la inyección de nitrógeno y se desplomó a los niveles que nos la encontramos. Estuvieron mejor por una mala decisión y pagó el país. La pregunta es qué hicieron con todo el ingreso que obtuvieron con esta producción, cuestionó contundente. Veamos enseguida cómo el director de Pemex despedaza a los panistas por robarse los excedentes petroleros y atacarlos sin autoridad moral. Te fuiste por la derecha, mi diputado. Con el permiso de la presidencia, de la mesa directiva, sea bienvenido ingeniero Octavio Romero. La semana pasada en la discusión de la Ley Federal de Derechos, yo manifestaba que muy particularmente en el tema de las empresas mineras, del 2014 al 2018 dejaban alrededor de 2.780 millones de pesos al año, los cuales no se iban para lo que en Cámara de Diputados habíamos aprobado, que era para salud y educación. Una investigación de México Evalúa nos dice que estos recursos que envía la Secretaría de Hacienda los envía a dependencias como la que usted interesa. La mayor parte de lo transferido a Pemex en lo que va de su gobierno, que son 4.28 millones de pesos, un 75% en total. No fue aprobado por tantas diputadas, no fue aprobado por nosotros. Es así, el gobierno de la Petrobras ha salido sistemáticamente la promoción democrática. Es un mar de opacidad este gobierno. Como ustedes se dicen diferentes a los funcionarios de administraciones pasadas, este gobierno presume de ser austero y honesto. Señor director, me gustaría que le explicara al pueblo de México qué acciones se tienen para sacar al paciente de cuidados intensivos cuando vemos que los recursos sólo se traducen en un mejoral para un cáncer como Pemex que se encuentra en quiebra técnica. Y en relación con el plan de autosuficiencia energética del que habló el presidente López arrancando su administración, vemos que este plan no se ha logrado porque de enero a agosto del presente año las importaciones de gasolina y de diésel a México, Pemex las incrementó en un 17% y un 57% respectivamente. Señor director, nos gustaría que le explique al pueblo de México, en primer lugar, si hubo algún plan y si lo hubo entonces, por qué razones no hemos sido autosuficientes. Son cuatro años ya de gobierno y lamentablemente se le sigue echando la culpa a gobiernos anteriores. No quiero imaginarme en el último año de gobierno su fracaso se lo van a echar a gobiernos anteriores. Seis años tirados a la basura, seis años que no pudieron darle la cara y darle buenas cuentas a los mexicanos. Y como dice un dicho popular, y voy al audio que puso un compañero que me antecedió, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Ustedes fueron muy buenos borrachos, pero son muy malos cantineros. Es cuanto. Tiene la palabra el ingeniero Octavio Romero para dar respuesta hasta por tres minutos. Adelante, ingeniero. Bueno, pues realmente resulta complicado responder preguntas que están tan mal elaboradas y además tendenciosas con números cambiados. Les digo una información que es la oficial, ustedes salen con otra. Cuando yo pongo el antecedente de cómo estábamos antes y cómo había caído la producción y cómo estamos hoy, pues es una realidad. Así se comportaron las administraciones pasadas. Eso es un tema, no es que les esté yo echando la culpa, es que tengo que señalar que nosotros recibimos una información, una producción en un punto y si quiere usted me guardo silencio, diputada. A ver, pero está haciendo bien su exposición. Bueno, adelante, adelante, ingeniero. Entonces nosotros partimos de cómo encontramos una producción y cómo la tenemos hoy. Es evidente que se ha incrementado. Yo no estoy hablando de echarle culpas, de cómo recibimos y cómo estamos. Ya les mostramos que todos los indicadores han mejorado. Aún así se sigue insistiendo en que esto está mal, pues ya se vuelve un diálogo de sordos, con todo respeto. Entonces se me hace muy complicado. ¿Cómo vamos a sacar al paciente? Bueno, ¿cómo lo estamos sacando? Esa es la pregunta, porque ha habido mejoría y va a incrementarse la producción de crudo en los próximos meses, en el próximo año. Decirle a usted, diputado, que tenemos campos que estamos desarrollando hoy, pero que nos faltan todavía muchos pozos por echar adelante. Va a continuar incrementándose la producción de crudo, la producción de gas. De esa manera vamos a sacar adelante al paciente, vamos a echar a andar dos bocas, vamos a terminar las coquizadoras. Con todas esas acciones creemos que vamos a sacar adelante al paciente. Ya se los dije, se los repito. Espero que con esto quede claro. Bueno, primero, de todo, una disculpa, señor diputado Reginaldo Sandoval, por haberlo interrumpido en su interlocución. Con sus permisos. Leí con detenimiento su presentación, señor director, y quiero agradecerle que reconozca que Pemex nunca había estado tan bien como cuando estaba Acción Nacional. Le agradezco de antemano por todas las respuestas que nos da con su documento. De cinco preguntas, cuatro datos en su presentación lo clarifican. En el 2012, la producción era de 2.548.000 barriles. Hoy es de 1.800.000. En el 2012, la producción de gas era de 5.676 millones de pies cúbicos. Ahora es de 4.200.000. En el 2012, la deuda era de 61.000 millones de dólares. Hoy es de 105.000 millones de dólares. Y las calificadoras de Pemex pasaron de A menos a B1. O sea, los bonos de ser bonos bien calificados pasaron a ser bonos chatarra. Lo cual, obviamente, sube en los gastos financieros. Pero la quinta pregunta, la pregunta estaría en el quinto punto, que es... En el 2012, las reservas probadas eran de 13.800 millones de barriles. Hoy son de 7.400 millones de barriles. Entonces, queda claro que la capacidad crediticia de una empresa petrolera tiene que ver mucho con las reservas probadas, y usted estará de acuerdo. No sé, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer? Si en el 2012 teníamos 75 equipos terrestres funcionando y de muy poca edad. Hoy le quedan 65 equipos en muy malas condiciones. En el 2012 tenía 14 plataformas marinas fijas, haciendo su trabajo. Hoy solamente dos terminarán su trabajo y las tiene que mover de posición, lo cual es muy costoso. En el 2012 tenía dos plataformas autoelevables, conocidas como Jacobs. Hoy las dos no funcionan. La pregunta entonces es, ¿cómo va a mejorar las reservas petroleras sin tener capacidad de perforación? Y ahí la dejamos. Muchas gracias, señor director. Espero que podamos aportar algo y ayudarle aquí. Sabemos que va a requerir presupuesto. Los compañeros de Morena no nos dejan mover, y los del PT también no nos dejan mover, una coma de ese presupuesto. Pero quisiéramos darle más para que verdaderamente fortaleciera la empresa de todos los mexicanos, que es Petróleos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el ingeniero Octavio Romero Oropesa para dar respuesta hasta por tres minutos. Qué bueno que la dejó ahí, diputado, porque se ve usted seguido metiendo en berenjenales y diciendo muchas inexactitudes. Pero le voy a contestar a veces me alcanza el tiempo. Usted dice que nunca había estado mejor Pemex que con Acción Nacional. Lo que usted no sabe es que, y no me voy a ir al 12, me voy a ir a Fox, se llegó a producir en Pemex tres millones y medio de barriles diarios, no dos millones y medio, tres millones y medio. Fue la decisión del gobierno panista de Fox de inyectarle al campo Cantarell, que era el campo somero más grande del mundo, inyectarle cantidades muy grandes de nitrógeno y lo llevó a su punto máximo de producción. Nada más Cantarell, de esos tres millones y medio de barriles, producía dos millones y medio. Duró dos años. Esa excesiva explotación a Cantarell trajo como consecuencia precisamente lo que yo le planteaba en las gráficas. Fíjense bien cómo desde esa época de 2004, 2007, 2008, que declinó aceleradamente por el mínimo que se hizo en los gobiernos panistas. Si vamos a hablar de pan, pues fue precisamente en la época de Vicente Fox cuando se empezó, se llegó al punto máximo con la inyección de nitrógeno y se desplomó la producción de manera estrepitosa a los niveles que nosotros no las encontramos. Entonces, estuvieron mejor por una mala decisión y pagó el país. La pregunta es, ¿qué hicieron con todo el ingreso que obtuvieron con esa producción? Lo mismo ocurre para el caso de las reservas. Teníamos, efectivamente, si usted era la razón del mundo, 13 mil 800 millones de barriles de reserva. ¿Cómo se les cayó? ¿Por qué se cae una reserva? Porque lo que se extrae en la producción no se repone con la exploración. Entonces, sacan ustedes más petróleo o se saca más petróleo del que se repone. Bueno, nosotros, de los 13 mil 800 que usted ahora se refiere, recibimos 7 mil, hoy tenemos 7 mil 400. Quiere decir que nosotros estamos reponiendo el 100% y un poquito más de la reserva. Y con relación a los equipos, efectivamente nos encontramos con un problema de equipos de perforación. Tenemos que rentar muchísimos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos adquiriendo equipos por vía renta y por vía compra para tener equipos más modernos y poder perforar. Ya en este mes de noviembre nos llega el primer equipo, probablemente entre diciembre y enero nos llegan cuatro más. Y vamos a ir incrementando el número de equipos ya modernos de última generación para poder seguir bajando los tiempos de perforación y hacer más rentable esta actividad. Contestada su pregunta, diputado. Continuando con lo acordado en el formato de las comparecencias, se da el uso de la palabra para un mensaje final al director general de Pemex, ingeniero Octavio Romero Oropesa. Adelante, ingeniero. Bueno, pues antes que nada, agradecerles la atención a los diputados que la pusieron, a la información que les hicimos llegar, tengan ustedes la certeza de que son datos reales, de que son datos duros, de que la empresa está exactamente en esos parámetros que muestran los indicadores. Entonces, afortunadamente nos ha ido bien, solo algunas reflexiones, sobre todo porque dado el formato que hay de la comparecencia, hay una pregunta, hay una respuesta y hay una réplica. Y normalmente en la réplica hay algunos diputados que actúan de manera bastante, con falta de ética. Actúan como el que pasa por la calle, toma una pierra, rompe el vidrio y salen corriendo, y ya no se les puede responder. Lo digo por los diputados y diputadas del PAN, que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas, ignorantes, y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados, pues no pongo menos que decirlo. No es que me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo, coyota balaseada, o perro paleón portillo, ya me las conozco. Pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que les pega la gana, y salir corriendo y que nadie les responda. Pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes, y que no se vale, por ética, actuar de esta manera. Insultar, ofender y salir corriendo. Entonces, nada más para que sí quede registrado, porque seguramente van a sacar un video en su Twitter, diciendo, miren todo lo que le dije al director de Pemex, y no me respondió. ¿Cómo les voy a responder si ya se fueron? Y además no tenía yo tiempo. Entonces, pero fuera de eso, todo estuvo muy bien. Yo estoy muy contento, y muchas gracias. Muchas gracias, director general. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita, y compártelo para que más gente lo vea.